Hola, si quieres aprender vocabulario en inglés sobre la pantalla de la computadora, componentes y comandos, quédate a ver este video. The Computer Screen, Components and Commands. Soy la maestra María Orozco. No olvides repetir después de mí. Comencemos. Let's get started. Un monitor. A monitor. Una pantalla. A screen. Un ratón. Un ratón. A mouse. Un panel táctil. A touchpad. Menú desplegable. A pull-down menu. Barra de herramientas. A tool bar. Barra deslizadora. A scroll bar. Un cursor. A cursor. Abrir un archivo. Open a file. Guardar un archivo. Save a file. Imprimir un archivo. Print a file. Cerrar un archivo. Close a file. Cortar texto. Cortar texto. Cut text. Copiar texto. Copy text. Pegar texto. Paste text. Dale click a un icono. Click on an icon. Seleccionar un texto. Select. Highlight text. Deslizar hacia arriba. Scroll up. Deslizar hacia abajo. Scroll down. Ahora en esta parte no voy a decirlo en español. Solo en inglés para que practique la pronunciación. Listen and repeat. Escuche y repite. A monitor. A screen. A mouse. A touchpad. A pull-down menu. A tool-bar. A scroll-bar. A cursor. Open a file. Save a file. A file. Close a file Cut text Copy text Paste text Click on an icon Select Highlight text Scroll up Scroll down Goodbye, see you next time